Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes Nos encontramos con la nueva soberana de la belleza de la Victoria Valle 182 años Vanesa Gudelo, Vanesa felicitaciones por este título obtenido en el marco de las fiestas 182 años de la Victoria Muchas gracias ¿Cómo te fue? Pues muy bien, un poco de nervios pero pues muy bien, gracias a Dios Bueno Vanesa, ¿cómo te preparaste para este reinado? Pues más que todo fue como la alcaldía, ellos nos colaboraron mucho en todo y pues ya es parte de uno de poner toda la actitud posible y de hacer uno las mejores cosas que pueda ¿De Maravilla? ¿A qué barrio representaste? El barrio La Ribera ¿Y contaste con el apoyo de toda tu familia, amigos, cercanos? Sí, de toda mi familia, de los vecinos ya que mi barrio lo han estigmatizado un poco porque siempre han visto lo malo de La Ribera pero pues me animé a representar a mi barrio para que la gente se diera cuenta que en mi barrio si hay gente bonita y que se une y que podemos hacer las cosas bien y sacar un buen provecho de eso ¿Nació en el barrio La Ribera o llegó allí hace pronto? No, toda la vida ha sido de La Ribera y toda mi familia es de La Ribera Oh, qué bien, qué orgullo, ¿no? Sí, bastante Representar al barrio y ser la ganadora absoluta Sí, muy contenta por eso ¿Recuerda las preguntas que le hizo el jurado? Bueno, creo que eran, no me acuerdo, de los nervios, los nervios, sí, yo estaba ya mejor, me temblaba todo ¿Y trajiste una muy buena comitiva aparte de tu familia? Pues todos los días durante el proceso del reinado hubo muy buena barra, le decimos Pero el día, hoy, el día de la coronación, pues hubo muy poca gente, solamente fue mi familia Pero pues eso fue como suficiente para ganar la corona Excelente, sé que las damas no se les pregunta la edad, pero usted es muy joven, así que la puede decir 19 años ¿Qué carrera quiere seguir? Pues, para poder, mi carrera era ser policía Pero, exacto, pero es algo muy difícil, es algo de mucho presupuesto, entonces lo tengo que posponer para más adelante Además es un bonito servicio de la comunidad, una profesión muy altruista Sí, no, una profesión muy bonita, a mí me parece muy bonita, la verdad Perfecto, en el momento de que te coronaste como reina, ¿de quiénes recibiste las primeras felicitaciones? Bueno, las primeras felicitaciones de mis compañeras Mis compañeras ahí, pues la verdad, todas queríamos ganar Pero pues, como me dijeron, solamente uno la podía llevar Muchas, como muchas de la felicidad, como las ganas de llorar, pero no De todos, de mi barra, de mi mamá, que estaba desde por acá gritándome Entonces, de todo el mundo Claro, ¿recibiste alguna premiación? ¿Te van a hacer algún homenaje mañana al alcalde? ¿El próximo martes, ya cuando terminen las fiestas? Pues, por ahora, como en todas las fiestas, como que nos ha hablado mucho de eso Pero pues, supongo que ya él me avisará sobre algo Yo ya estaré pendiente de todas las actividades que él quiera hacer, ya cuenta conmigo Perfecto, aparte de tu familia, tus amigos, ¿de quién más recibiste colaboración para lograr, puede, la corona? Pues, no, solamente del barrio, de la alcaldía municipal y ya de los allegados Excelente, ¿cómo te preparaste durante el último mes? El último mes, pues, más que todo, todas tuvimos como una profesora que nos dijo todo Y no como te dije antes, eso es de uno mismo, prepararse, la confianza y ya dar lo mejor Pues, te felicitamos de corazón El canal de Oceta Producciones, con mucho cariño, siempre respaldando todas las actividades culturales del municipio ¡Qué bonito! El marco, ¿cómo está nutrida de gente hoy? ¡Bien! Presentación de Darío Gómez, después del reinado ¡Qué bonito! Ya, eso no lo vas a olvidar jamás, ¿no? No, jamás, una experiencia inolvidable Muy bonita, la verdad Jamás me vi para un escenario ganándome una corona a un reinado Pero la disfruté al máximo y no, jamás se me olvidará Perfecto, en el año que te queda por cumplir del reinado, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues, primeramente, ¿cómo te diría? Participar en todas las actividades culturales, sociales, deportivas que la comunidad y la alcaldía tengan para mí Y pues, dar todo lo mejor y dar lo mejor para mi municipio ¡Qué maravilla! ¿A quién le agradece en estos momentos de la entrevista el hecho de que te hayas coronado como reina? El agradecimiento de corazón El agradecimiento de corazón, pues, a mi familia Es que a la familia es lo más importante, es la que está ahí, la que apoyó La que me animó a representar a mi barrio, entonces, ellos son los más importantes Perfecto, Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones Y esperamos que logres muchas cosas con tu reinado Vale, muchas gracias Con la cámara de Rosendo Arturo Rojas, Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.